Todos podemos seguir siendo niños mientras tengamos la capacidad de soñar y rescatar cosas tan importantes como el amor, la amistad y la imaginación. ¿Cómo vamos don Memecín? Sí, sigámonos divirtiéndonos. Órale, va, me late. Vamos a ver qué más nos tienen. Magos, payasos, comida y de todo aquí. Vamos, 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 regresamos. ¡Gracias! Contento, muchas gracias por la invitación y más para los niños. Yo creo que si somos imagen de la niñez, de la juventud, bueno, hay que darle ahorita un buen apoyo y que los niños se desenvuelvan y que nos digan cuáles son sus inquietudes y poderlos ayudar. Claro que sí, vamos a hacer una gran convivencia el día de hoy y quiero que me digan todos y cada uno de ustedes, desde su perspectiva, desde su papel, ¿verdad? Como payasos, como magos, como gente del entretenimiento, pues, ¿cuál es su misión en la vida? ¿Y por qué decidieron dedicarse a esta parte tan hermosa de robar sonrisas y dar momentos especiales a la vida de los chiquitines y de la gente, verdad? A ver, Max Copelón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Max Tontolón y, bueno, pues, yo me dedico a ser payaso porque me encanta hacer reír a los pequeñines, a la gente grande, también llevarles un ratito de felicidad y, pues, aquí estamos participando con mi amiga Luz, un ratito de diversión para todos los niños en este su día. ¡Feliz día del niño! Hola, ¿qué tal? Soy su amigo, el Mago Bengali, y mi misión es crear ilusiones, que los niños piensen y crean que la magia se puede, la magia está dentro de cada uno de esos niños. Yo soy Miguel Luis con la sección Imposible y nos encanta mucho hacer reír a los niños. Así es, el hijo de octagón, para compartirles el deporte y que, más que nada, lo vean como disciplina. Nosotros queremos ser imagen de esa niñez y queremos que los niños, sí, que nos imiten, pero para cosas positivas, hay que saber leer y escribir, hay que estudiar, amiguitos. Soy eléctrico, campeón nacional ligero y, como lo dice el señor octagón, hay que jugar en la niñez, en el deporte y en la educación. Yo crecí viendo lucha libre, como figuras como octagón y, sobre todo, integrar la educación y la lucha libre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pechis y andamos aquí regalándoles globitos a los pequeños, una cosa que me gusta y me encanta hacer y se los comparto a los pequeños. ¡Feliz día del niño! Aquí estamos regalando sonrisas y divirtiéndonos todos. Oigan, y a ver, finalmente, creo que nosotros ya que estamos grandecitos, que a veces jugamos a ser niños, me gustaría que dijeran ahí en casita, ¿verdad?, alguna aportación para que no dejemos de sonreír y no dejemos de ser travesuras con los niños y hacernos cómplices, que a veces se nos olvida y de verdad es que estamos en otro mundo. Pero bueno, yo creo que no hay nada más lindo que sonreír, ¿verdad?, y convivir. Están aquí también, mira, Abraham Rodríguez y Belén, también grandes personalidades del medio, una chica cantante, hermosa compositora, y aquí mi gran amigo de la universidad que está a cargo de una... ¡Sueve, mi chatea, chueve, mamá! ...una sonrisa más. ¡Eso es todo, mi huyito! ¡Venga, Hugo! Entonces, a ver, ya, mi querida Belén, si puedes empezar a darnos unas palabras para que en casita no dejemos de ser niños. Exactamente, bueno, muchas gracias, la verdad, Lu, por convocarme a este evento. La verdad que estando entre niños uno quiere volver a cantar las canciones y a ser niño de nuevo, la verdad, estoy muy agradecida. Y bueno, ojalá que todos los niños en este Día del Niño puedan sonreír y si no pueden sonreír, poder hacer algo para que ellos vuelvan a hacerlo. Así que muchas gracias y bueno, feliz Día del Niño para todos. Hola, mi nombre es Abraham Rodríguez, somos de una chela menos, una sonrisa más. Y cosas tan simples como caminar bajo la lluvia, voltear a ver las estrellas y brincar en la cama, creo que nos van a hacer siempre muy felices. ¡Saludos! Padres de familia, vuelvan a ser pequeños, pasen más tiempo con sus hijos, jueguen, diviértanse, vayan al cine, al parque, a la lucha libre y a todos los deportes, por favor. Niños, siempre vamos a ser y siempre vamos a caer en la niñez. Hay que cuidarla y protegerla. Papi, lleven a sus hijos a la lucha libre. Y el futuro de nuestro México está en manos de ustedes, de todos los niños y de los niños desde 1 a 100 años. Conserven esa frescura y esa calidad de sorprenderse y de maravillarse. Sigan siendo niños. Una sonrisa es la distancia más corta entre dos personas, así es que sonrían por favor y todos ¡Feliz Día del Niño! Y a otro me he volvido un mega-fly. A ver, ahora sí, DJ, mira, cuando yo te haga la señal le quitas rapidísimamente la música, le pones pausa o avientas y rompes el celular, lo que tú quieras primero, no importa, ¿vale? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que mi hijo le voy a dar a mi amigo Churi Churri Fum Flaz, acá de este lado a Kevin, al ritmo de la música y de sus puertas va a dar una vuelta y le va a pasar a Churi Churri Fum Flaz, amiga de al lado que es Alondra, ¿vale? Alondra va a hacer lo mismo de la vuelta, le pasa a Churi Churri Fum Flaz a mi amigo y así hasta que lleguemos de aquel lado, ¿vale? Así rápido, de este lado, rápido, de este lado, rápido, para allá, amigo, rápido, 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 rápido. Cuando lleguemos a esta bonita vamos a regresarlo, ¿vale? Ahí está. De qué equipo eres, Kevin? De los niños. De los niños. ¡Arriba los niños! Kevin, mira, la triste realidad es que pierdes tú o pierdes ella, ¿quién quieres que pierda? De ella. ¡Nimo! ¡Eh, eh, eh! A ver, amigo, empieza donde tú quieras, rápido, pásalo, pásalo, para allá, rápido. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Amigo, ¿quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Tú o ella? ¿Tú o ella? ¡No! Contratado, me lo llevo. Amigo, el payaso soy yo, ahorita que acabe haces tu show. Kevin, ¿perdiste tú o perdió Alondra? No. ¿Tú perdiste? No, yo sé. No, 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 él dice que no, ni modo, nena. ¿Ves? ¿Quién te manda a estar junto con un encajoso? De veras, hijo. Bueno, vamos a darle fuertísimo el aplauso también para Alondra. Por favor, ese aplauso para ella. Alondra, hermosa, gracias por participar, pásale allá. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No puede ser! No puede ser. Hiciste trampa, amigo. ¿No? ¿Quién hizo trampa a él? Ay, él no fue Señora, ¿usted de qué equipo es? Ah, Conrado Ni modo, Kevin, vente para acá Vente para acá, te ganaste el aplauso bien fuerte de todos ¡Ese aplauso! ¿Tú vas a dar una vuelta? Carla, date una vuelta Ahí está, y a mi amigo se lo vas a aventar así Tienes que cacharlo, amigo, aviéntaselo Eso es, Daniel, tú vas a agarrar a Churri, 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 Funflex Te vas a dar la vuelta, a mi amigo se lo avientas así Si no lo cacha, ya perdió, órale ¡Cáchalo! Ya, ni modo, perdiste, vete a tu lugar ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A ver, amigo, es una dama, bien, dáselo, bonito! ¡Qué no cacha por eso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso, las manos! ¡Eh, eh, eh! ¡Un poquito para acá, venganza, para acá! ¡Perdieron las niñas! ¡Niños, niños! ¡My goodness! Vean, hasta dónde quedan las cartas ¿Ya vieron? Casi de leo chiquito ¿Están de acuerdo? Todos polvos del pensamiento Polvos del descanso De tu descanso, a ver Y polvos del camino Y decimos, ¡Vividi! ¡Vavidi! ¡Vu! Vamos a ver qué está sucediendo Ya está a la mitad del dedo ¿Ya vieron? ¿Sí o no? ¿Creen que las puedan hacer más pequeñas? Juntamos las cartitas ¿De dónde son los polvos, caballero? De Colombia no, son del pensamiento ¿Cómo que? De Colombia Valiente cosa Ok, vamos a ver Luego, del descanso No No, era de pensamiento Del descanso, del camino Y decimos, ¡Vividi! ¡Vavidi! Ponemos la mano Estas manos usan AC Que se carruinen las uñas Bueno, no importa Vamos a continuar Juntamos las cartitas ¿Polvos de dónde? Rápidamente Pensamiento Luego, descanso Échale Camino Decimos, ¡Vividi! ¡Vavidi! ¡Vu! ¿Creen que las palabras son las pequeñas? Juntamos las microminicartitas ¿De dónde vienen los polvos? Palabra, obra y omisión Por mi... Ya me resbale Bueno, ya sabes Pensamiento Descanso Camino Decimos, ¡Vividi! ¡Vavidi! ¡Vu! Juntamos las cartitas Ya más chicas, ya no, sí Sí, a ver Del pensamiento Luego Del descanso Del camino Decimos, ¡Vividi! ¡Vavidi! ¡Vu! Fuerte aplauso Gracias, amiga Un gusto ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va el horario? Bien Ya estamos aquí Con mucha Bueno, pues Yo estoy aquí Llego un poco tarde Pero Sí, pues ya casi nos vamos Mira, tú estaba lleno Ya ahorita ya que si no hay nadie Gracias, ya Pues ya Ya no vengo ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Pues fíjense que ya no te vas a hacer Tarde, pero sin sueño Sí, claro Pues ya estoy aquí Antes de que te desvelaste Y te estabas dormido Y además ya Un poquito así Sí, sí, sí Pero este Oye, estoy aquí con los niños, ¿no? Es que estos días de ellos Pues se los merecen, ¿no? Claro Claro, pues son Son niñitos Todos fuimos niños, ¿verdad? Todos fuimos una niñez En nuestra vida Oye, sé a mí Pero que ese amigo Luis También esta luz También es niña Claro que sí O como la ves, niña, chica O neograndota No, pues niña grande Ya, ¿verdad? Ya, ya niña Sí, ¿qué tan grande me ves? No, digo, pues ya, digo, ya No, digo, ya Ya seamos adultos, ¿no? Ya no seamos niños Ya seamos niños Adultos, ¿no? O niñas adultas ¿Y ustedes cómo pasan El día del niño? Yo, pues este En mi casa Ahí, este Convivio Hacer un convivio ahí ¿Verdad? Una carne asada Un pollo adorno Ahí con la familia ahí Con los sobrinos Con los primos Con hermanos Ahí estamos Ahí estamos todos ahí ¿Verdad? En convivencia Ahí en Ahí oyendo música Este, con la guitarra acá Bailando y todo Oye, ¿sabes? Hablando de guitarra ¿Qué te parece Si en este día Del día del niño Que es 30 de abril ¿Qué te parece Para mentes privilegiadas? Cambiando mentes Cambiando las mentes Es lo que yo decía Les cantamos A estas dos niñas grandotas El amor, el amor No deja de ser El amor, el amor Busca siempre el bien El amor, el amor No deja de ser El amor, el amor Busca siempre el bien ¿Qué le pareció Don Memesín? Bien Estamos súper bien Eso es todo Pues vamos a seguir Súper bien Porque hay más Aquí En Cambiando Mentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!